El lunes próximo comienza la campaña política en el país, lo que representa el llamado al voto, el uso de canciones y el despliegue político para atraer votantes. Sin embargo, a falta de cuatro días los partidos tienen incertidumbre sobre si los políticos sin credenciales pueden iniciar campaña. De momento la posición del TCE es que únicamente pueden hacerlo quienes cuenten con el documento, pero aseguran que analizarán si se les permite también a quienes tengan inscripciones en firme, aunque no hayan recibido la acreditación. Pero recuerden que esto va a tener vigencia a partir del 27, por lo tanto tenemos tiempo nosotros para poder analizar y poder hacer del conocimiento de los señores fiscales de los partidos políticos la decisión que se tome. La preocupación de los partidos se deriva de las investigaciones por campaña anticipada que puede iniciar la inspección general, por lo cual pidieron que se aclare el criterio para evitar estos casos. Si estuviese claro, por ejemplo, que es a partir de que la resonancia esté firme, solo se verifica eso y se archiva. Si no, vamos a estar pasando todos los expedientes a registros ciudadanos y vamos a hacer una pila de este tamaño. Entonces mi sugerencia es que se tenga claro a partir de qué momento procesal, administrativo, ya el candidato está apto para hacer campaña. El artículo 216 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que la inscripción será formalizada hasta que se extiendan las credenciales. Con imágenes de Esvin García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.